Yo no soy un guitarrero que canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las vencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos alados, viva toda la nación. Ya llegó la hora hermano en que debes comprender, que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo, solo juntos podremos lograr, si luchamos codo a codo nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos alados, viva toda la nación. Viva la patria que ya canta su canción, viva la patria que ya canta su canción, viva la patria que ya canta su canción. Yo no soy un guitarrero que canta su canción, viva la patria que ya canta su canción, viva la patria que ya canta su canción. Viva la patria que ya canta su canción, viva la patria que ya canta su canción, viva la patria que ya canta su canción. Ya llegó la patria que ya canta su canción, viva la patria que ya canta su canción, viva la patria que ya canta su canción. Viva la patria que ya canta su canción, viva la patria que ya canta su canción, viva la patria que ya canta su canción, viva la patria que ya canta su canción. ¡Viva! Yo no soy un guitarrero que canta por cantar Yo me siento compañero del que lucha por ganar Una nueva y limpia tierra cultivada con amor Enterradas las rencillas hermanando la canción ¡Viva la patria que nace de la semilla y del sol! De los brazos populares, del trabajo y del sudor ¡Viva el campesinado que ya canta su canción! ¡Viva los campos salados, viva toda la nación! Ya llegó la hora hermano en que debes comprender Que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser Lo que yo no puedo solo juntos podremos lograr Si luchamos codo a codo nadie nos derrotará ¡Viva la patria que nace de la semilla y del sol! ¡Viva la patria que nace de la semilla y del sol! Yo no soy un guitarrero que canta por cantar Yo me siento compañero del que lucha por ganar Una nueva y limpia tierra cultivada con amor Enterradas las rencillas hermanando la canción ¡Viva la patria que nace de la semilla y del sol! De los brazos populares, del trabajo y del sudor ¡Viva el campesinado que ya canta su canción! ¡Viva los campos salados, viva toda la nación! Ya llegó la hora hermano en que debes comprender Que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser Lo que yo no puedo solo juntos podremos lograr Si luchamos codo a codo nadie nos derrotará ¡Viva la patria que nace de la semilla y del sol! De los brazos populares, del trabajo y del sudor ¡Viva el campesinado que ya canta su canción! ¡Viva los campos salados, viva toda la nación! ¡Viva! Yo no soy un guitarrero que canta por cantar Yo me siento compañero del que lucha por ganar Una nueva y limpia tierra cultivada con amor Enterradas las rencillas, hermanando la canción ¡Viva la patria que nace de la semilla y del sol! De los brazos populares, del trabajo y del sudor ¡Viva el campesinado que ya canta su canción! ¡Viva los campos salados, viva toda la nación!